Dedicaremos el programa a hablar de migración, hablar de la relación México-Estados Unidos. Hay que decir que el canciller mexicano Marcelo Ebrard se reunió con el vicepresidente Mike Pence en los Estados Unidos en Washington y bueno, pues se cumplieron los 90 días o los dos plazos de 45, como se quiera ver, que se impusieron los dos países para frenar la migración indocumentada hacia los Estados Unidos, para frenar incluso las detenciones, que es la cifra que se está presumiendo en estas últimas horas, para efectos prácticos, para medir, para tener un indicador de cómo han ocurrido las cosas y las decisiones que ha tenido que tomar México para complacer, en pocas palabras, la exigencia del gobierno estadounidense que puso como amenaza imponer aranceles a todos los productos de exportación mexicana. Una amenaza tremenda que por supuesto obligó al gobierno mexicano a actuar en consecuencia, que es lo que estamos viendo ahora en este momento. ¿Cuál es el punto en el que estamos? ¿Cuál es el balance que se puede hacer? ¿Qué es lo que se informó en la Casa Blanca? ¿Qué es lo que se tuvo de regreso en este momento? Así que bueno, pues están con nosotros esta noche Jorge Durant, que es un especialista en temas migratorios, con quien hemos hablado en varias ocasiones, cosa que le agradezco, se encuentra allá en Guadalajara, él es investigador de la Universidad de Guadalajara, y te aprecio mucho Jorge que estés aquí para hablar del tema. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen. Gracias por estar aquí en el estudio el doctor Miguel Basáñez, que bueno, pues es un académico en nuestro país y en otros lugares en Estados Unidos, pero también hay que recordar que fue embajador de México en los Estados Unidos, y bueno, pues está aquí para analizar este momento. Gracias Miguel por estar aquí, bienvenido. Al contrario Carmen, gracias por la invitación. Muchas gracias a Jorge y a Miguel, que han estado aquí en diferentes ocasiones, en momentos como este, que son necesarios analizar. Bueno, les propongo escuchar el reporte que tiene listo Rey Rodríguez, nuestro colega periodista de CNN, sobre este tema. Volvemos después de escucharlo en el análisis. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que además de la reunión con el vicepresidente Mike Pence, y el secretario de Estado Mike Pompeo, pudo saludar también al presidente Donald Trump. Le hizo ver la importancia que tiene para México el tema migratorio y el flujo ilegal de armas. Sobre ello, Trump dijo que pondrán atención a las preocupaciones de México. Marcelo Ebrard dijo que la tendencia será seguir bajando los flujos migratorios cada mes, aunque no hay una cifra acordada con Estados Unidos. En la reunión, no se habló de aplicar aranceles por parte de Estados Unidos. Y sobre el tráfico ilícito de armas provenientes de Estados Unidos, Ebrard dijo que se va a pasar un reporte mensual de cuántas armas están entrando de manera ilegal al país. Igualmente, México quiere demostrarle a Estados Unidos que un plan de desarrollo para los países del Triángulo Norte y de Centroamérica se pueden crear miles de empleos, lo que bajaría el flujo migratorio. Escuchemos parte de lo que dijo en esta conferencia el canciller mexicano. La estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes de acuerdo a la ley de México para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley y por lo tanto lo que se ha observado es un descenso muy significativo. Recuerden ustedes que el flujo migratorio que registran aquí en Estados Unidos incluye mexicanos y personas principalmente de Centroamérica. En ambos casos hay una reducción principalmente en los que vienen de Centroamérica que alcanza, si ustedes hacen esa separación, alcanza un poquito más del 70% a esta fecha. Y de los mexicanos, los mexicanos, también hay una reducción pero del 7%. Esta reunión se veía complicada luego de que el encargado de la protección de fronteras y aduanas, Mark Morgan, señalara que México debería de hacer más y que continuaría la discusión sobre la posibilidad de que México se convirtiera en un tercer país seguro. ¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre ese tema en la reunión? Escuchemos. Siempre hay el tema, y México siempre lo ha manifestado, que respecto al asunto de migración nosotros no hemos ni aceptaremos el famoso tercer país seguro. Entonces ellos lo saben, lo que hicimos hoy fue desarrollarlo más, más a fondo, más a detalle. Y entonces, esencialmente creo que en lo que estamos de acuerdo es que nosotros vamos a seguir adelante con la política que se ha diseñado y no estimamos en el corto plazo ninguna otra medida diferente a esas medidas que ya se conocen, que están en el acuerdo desde junio y vamos a seguir en esa dirección. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence reconoció las acciones del gobierno mexicano para frenar el flujo miratorio hacia Estados Unidos desde los acuerdos entre los dos países el 7 de junio de este año. También elogió el despliegue de la recién creada Guardia Nacional en la frontera norte y sur del país, aunque dijo que si bien se han logrado avances, queda más trabajo para reducir aún este flujo. El gobierno mexicano llegó con buenas cuentas a esta evaluación de los primeros 90 días de los acuerdos suscritos en materia migratoria. Una reducción del 56% en el flujo migratorio que lo atribuye a una serie de medidas que han desplegado, incluyendo una fuerte presencia de elementos de la recién creada Guardia Nacional, tanto en la frontera sur como en la norte. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias, Rey Rodríguez. Bueno, pues ahí está este reporte general, Miguel, Jorge, de lo que ha sido esta reunión. Y bueno, pues, ¿qué balance haces, Jorge, precisamente de este encuentro, de estos 90 días, de esta disminución en un 56% de las detenciones de migrantes indocumentados en la frontera norte de México? Estas mecánicas o mecanismos de contención. Bueno, ¿qué piensas de lo ocurrido en este día, Jorge? Bueno, yo creo que Marcelo Ebrard pudo ir a esta reunión en Washington argumentando con cifras. Y lo importante de esto es porque ese es el mismo lenguaje que utilizó Trump en mayo para la amenaza de imponer aranceles de que el flujo migratorio había subido durante el periodo, precisamente, del nuevo gobierno de López Obrador, de una manera exponencial, casi 140 mil migrantes en total de lo que va hasta mayo. Ahora tenemos una reducción muy, muy significativa y prácticamente falta poco para llegar a los estándares de otros años. En ese sentido, Marcelo Ebrard decía que se había logrado como un 90%, digamos, del objetivo que se habían propuesto. Yo creo que fue una buena argumentación porque ese es el lenguaje que ellos utilizaron y ahora estamos utilizando el mismo argumento, podríamos decir. Lo que me parece que quizás no fue tan acertado fue contraatacar con el argumento del tráfico de armas. Es decir, se está presentando el argumento del tráfico de personas y en contrapartida del tráfico de armas. Yo creo que había argumentos migratorios, podríamos decir, que se podrían haber exhibido. Por ejemplo, todo el tráfico de migrantes por bandas internacionales que precisamente atraviesan por México, es un asunto que México no puede arreglar por su propia cuenta. Es algo que tiene que intervenir Estados Unidos. Es más, las mafias operan en los mismos Estados Unidos. Gran parte, no todo, pero una parte importante de la migración cubana, por ejemplo, está financiada por la mafia de Miami. Y eso es una labor, digamos, que tendría que hacer Estados Unidos. La migración extracontinental, todo el problema que tenemos ahora en la frontera sur con los migrantes de origen africano, es un problema que rebasa totalmente a las posibilidades de México y que se tiene que tratar a nivel multilateral. Y finalmente, yo diría que habría que haber argumentado también con respecto a las leyes norteamericanas, que es el argumento que dice el mismo Trump. Gran parte de la migración familiar que se dio en estos últimos años se debe a las leyes norteamericanas que lo permiten, ¿no? Y México se ve, digamos, atravesado por ese flujo donde Estados Unidos también es en parte responsable. Entonces, a mí quizás me hubiera parecido dejar el asunto de las armas para tratar otro de los tres temas fundamentales que saca a colación Trump, que es el tema del narcotráfico, y que ese es el contraargumento en ese momento, pero que ahora como que se sale un poco, digamos, de foco de lo que es más importante, que no solo es la contención, sino también trabajar con las mafias que están trabajando en el tema del tráfico de personas.